¡Margarita! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien, Margarita! ¡Qué gusto verla! Tienes la mano pesada, ¿eh? Sí, una disculpa, una disculpa. La verdad es que he estado entrenando, haciendo crossfit y estoy tomando... ¡Se nota! ¡Sí! Mi dieta me la está poniendo Quique Mayagoytia. ¡Ah! ¡Qué bueno! Un ex conductor de Venga la Alegría, que tuvo una breve etapa en este programa. No, Margarita, aquí sigue. ¡Ah, sigue! ¡Sí, Margarita! No pudo venir hoy, pero aquí sigue. Si no me conocían, soy Margarita Mackenzie, encargada de Recursos Humanos de esta honorable empresa. No hay luz. No prendes, Margarita. No está conectada. No te enojes, Margarita. No vengo de malas, mi querida Flor. Tranquilo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Hoy es miércoles! ¡27 de diciembre! ¡Cómo no, hombre! ¡Miércoles! ¡Cómo no lo voy a saber! Si estamos en vivo. ¡Claro! Sí, cómo no. Pues bueno, como ustedes se están dando cuenta, están siendo reclutados por esta máquina de entretenimiento llamada Venga la Alegría. Y parte del protocolo es una pequeña entrevista con esta clásica máquina que es el detector de mentiras. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna vez les han detectado sus mentiras? Sí. ¿Nunca? No con el aparato. Y las detecto yo también. ¡Ah! Tú también tienes esa vibra. Esa vibra pesada. Sí, sí, sí. ¡Nota la vibra! Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Te convertiste, Margarita? ¡Me estoy convirtiendo contigo! Muy bien. Entonces, Irma, por favor, toma asiento de este lado y coloca tu hermosa y terza mano en este aparato. Estoy sudando, ¿eh? ¡Suerte, hermano! ¿Está bien? Suerte. Háblame tu mano. Habla con la verdad. Nada pasará. Seco rápido. Porque si algún defecto a tener que tener, le sudan mucho las manos. No saben qué perro asco, querido público. ¡Qué mentira! Ponla ahí. Ponla ahí. Y lo vas a ver que es mentira. Ponla ahí. Muy bien. ¿Nombre completo? Irma Cristina Miranda Valenzuela. Hola, qué buen nombre. Tiene buen nombre. Sí, de verdad. Este es el primer requisito. Primer requisito. Sí. Con buen nombre. Ya nos surgía una reina de belleza con buen nombre porque Cristal se llama... Yuselmi. 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 Pero bueno. Nombre mejor que Cristal. Muy bien. ¿De dónde eres, perdón? De Ciudad Obregón, Sonora. Orgullosa. Orgullosísima. 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 Dejala en orgullosa. 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 Ahí está. Orgullosísima también es exageración. Mucha. Mucha. Muy bien. ¿Cómo te llevas con nuestra primera actriz, Cristal Silva? Ah, ¿primera actriz? Bien. ¡Oh! ¡Uy! Ya notaste la... Me gusta. Me gusta. Tu sarcasmo es bienvenido en esta producción. ¿No? ¿Cómo te llevas con Cristal Silva? La verdad es que me llevo muy bien. Tiene... ¡Ay! Me llevo muy mal. Pues nos odiamos porque me ganó en el 2016. No manches. Me ganó. ¿Cómo ves? ¿En qué lugar quedaste en 2016? Segundo. ¿Y ella? Primero. Qué estúpida yo. Pues si le ganó. Se ganó. Está bien. Nada más quería ver cómo anda. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Y está injustificada esa victoria, no? Injustificada, sí. Ah. Justificada, sí. Justificada. Justificada. ¿Fue justa la victoria de Cristal? Fue justa. Que merecía ganar yo, claro. Pero que fuera ya mis universos está padre. Ok. Está bien. ¿Crees que hubieras hecho mejor papel que Cristal en ese año? En ese año, no. ¡Uh! Está mintiendo. Está mintiendo. O sea... Diferente papel. Muy bien. Diferente. Ajá. Y un poquito... Dos lugarcitos más arriba. Mira. Top ten mínimo, por favor. Pues mira. Ahí sí yo no voy a decir nada porque los resultados no me respaldan. Muy bien. Ay, sí. Bueno, sí. Ni modo, hombre. Los hechos ahí están. Ahí están. Ni modo. ¿Tienes tus codos humectados? 100%. Ese es su... ¡Eh! ¡Qué bueno! La reina de belleza. En caso de que Cristal tenga una lesión, digamos, que una diarrea fuerte... O que la atropellen por ahí. Exacto. O la atropellen. Que le atropelle un bocho y le peguen la espinilla porque ahí le llegan los bochos. Y que luego le dé diarrea. Exacto. Que se le clave un bocho en la espinilla. ¿Podemos contar contigo? Claro que sí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Exactitud! ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Pobre Cristal. Pobre Cristal Silva. Le están respirando en la nuca, hijo de esto. Claro, Cristal. Primero Sofía Aragón. Y ahora ella. Muy bien. Gracias, gracias, mi querida. Muchas gracias. Gracias. Oye, le limpias aquí, ¿no? Sí. Ve nomás. Vas, Romy. Perdón. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, ay, ay. Nervioso. ¿Cómo sientes el ambiente...? Pon tu manita ahí. Ahí está. ¡Uy! Estas uñas. Estas uñas. ¿Qué haces con esas uñas? ¿Te digo? Sí. Ok. Este... No. ¿Todo? ¿Todo? Más bien haces todo, ¿no? Todo. Pues sí, todo. Las traigo puestas, no me las quito para nada. ¿Hay algo que te limite esas uñas? No, al contrario. En algo sí la ha de limitar, ¿no? Yo creo que sí, Margarita. Ay, caray. Ahí está. Honestidad ante todo. Honestidad ante todo. ¿Qué me pasa? Pero en su baño tiene un tehuacán para... Y el lavado es intenso. Muy bien. No, Margarita. Te sientes feliz conviviendo con tus compañeros de... Venga la... Venga la... Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría normal. Es miércoles, Margarita. Es miércoles, claro. ¿Te sientes feliz? Claro, muy feliz. A veces. ¡Esa! Me gustó ese revivio que hizo. Muy bien. A veces, a veces. Ok. ¿El ambiente en general es ameno? Es amenísimo. ¡Ameno! 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 Bueno... ¡Ameno! Eso, muy bien. Ok. Ok. ¿Ya conocías a todos tus compañeros de este programa antes de verlos aquí en este hermoso foro? No. A todos, no. A la mayoría. Ok. Pero, ¿ya lo sigues en Instagram? Claro, claro. ¡Mmm! ¿No? Nos bloqueaste a mí, la verdad. Solo que me hace falta... Flor. Flor, me hace falta. Ah, ahí está. Flor, me hace falta. Y la más importante. Tampoco te recomiendo. No hay tan buen contenido. ¡Ay, Margarita! Vamos a ver. Flor, ¿qué tanto subes? ¿Qué subes? Muchas cosas muy importantes. En TikTok sí es buena, ¿eh? Sí, sí. Ahí es el chisme. El chisme. Acabo de pasar algo y con permiso, voy al camerino. Sí, siempre está en su celular, ¿eh? Viendo las noticias. Filtro de pantalla verde. ¿Qué creen, mis queridos amigos? Exactamente. Te acabamos de enterar. Muy bien. Te sigo en TikTok, ¿eh? Muy bien. En este momento, ¿te gustaría...? Tú has hecho de todo. ¿Te gustaría ser conductora? ¿Conductora de Venga la Alegría? ¿Ese título? Claro que sí, por supuesto. ¿No? ¿Es tu sueño? ¿Mi sueño? No. Sí, también. Bueno, la honestidad. Pero es un buen trabajo por mientras. Pues pregúntale al Capi. ¿Lleva un buen rato aquí? Yo creo que sí. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? No, de verdad. Yo creo que mi sobrino está feliz aquí. Buen tipo. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien. Bueno, entonces, estás aquí por mientras. ¿Cómo estuvo Cintia Rodríguez? Sí. Ok. Pues ya. Qué sincera. Así me gusta que sea. Cintia me dijo, mira, voy a trabajar aquí en lo que consigo algo mejor. No, ¿qué es esto? Y aquí está. Y estuvo en lo que consiguió algo mejor, que fue casarse con Carlos Rivera. Sí. Claro. Y si está casada, yo fui a la boda. Sí. Yo fui a la boda. Y embarazada, ya no. Ah, bueno, ya no es tú. Gracias, mi querida Romina. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. No fuiste, Margarita. Pon la mano, que no fuiste a la boda. ¿Fuiste a la boda, Margarita? Claro que sí fui. ¿Fuiste a la boda, Margarita? Claro que fui a la boda y fue una boda emotiva y muy bonita. Yo te vi a Kiko. Muy barata, ¿no? Cero pretenciosa. Cero pretenciosa. Y Cintia tuvo todo que ver con la organización. Ufff. Ufff. Ay, estúpido. Muy bien. Mi querido Pedro, siéntate, por favor. Qué honor. Qué honor ya tener un Prieto más aquí en el programa. Ya se falta otro Prieto, ¿no? Qué maravilla. El único que tienen abusan de él. Ponte pelucas, baila. Exacto. Muy bien. Mi querido Pedro Prieto. Pedro Prieto Escobar. Vámonos, si nadie me preguntó el nombre. No te preocupes. Estamos acostumbrados aquí a que hablen más de lo que se les pide. Para eso se te contrata, mi querido Pedro. Pa. ¿Qué te gusta más? ¿Venga la alegría fin de semana o venga la alegría entre semana? Eh... Andale. Y nos andamos con Freda. A mí me toca siempre las más difíciles. Eh... Me gusta venga la alegría. No, no, no. Pero... ¿Cuál de los dos? ¿Venga la alegría? ¡O venga la alegría fin de semana! Me gusta. Venga la alegría fin de semana. ¿Está bien? Uy, qué susto. Margarita. Qué fuerte, Margarita. Con esto me gusta más. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más? Es que ya madrugué mucho otra semana. ¿Te gusta trabajar con el chicken? Sí, es bueno. ¿Te gusta compartir cuadro con Esmeraldo Ugalde? Sí, es muy bueno. Bueno, si te hubiera dicho nada. Sí, somos unos compañeros, somos muy talentosos. ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué generosos! ¡Qué generosos! ¿Generosos en qué sentido? A la hora de compartir el cuadro y comparten y te escuchan y saben hablar bien y son muy... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ay, qué barro! ¡Vas a descomponer esto! ¡Dios mío! ¡Pedro, no puedo creerlo! Muy bien. ¿Te tocó trabajar con Alan? Eh, sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal se te hace de conductor? Muy bien. Es un conductor muy... La verdad que canta mucho mejor como conduce, pero no. Es que he cantado muy bien. Cantado muy bien, Alan. A ver, hermano. No, cotorreo, cotorreo. Eso, muy bien. ¿Por qué no se puso en rojo esto? ¿Extrañas a Olga, Mariana? Eh... No. ¿Por qué? Hoy, dices? ¿Ahorita la extrañas? No, no la extraño. Es suficiente. Es suficiente. Olga, el fin de semana es suficiente. Sí, todavía estamos... ¿Seguimos? ¿Ya? Suficiente, mi querido Pedro. Bueno, gracias. ¿Estás feliz con este ambiente de Venga la Alegría o no? Me encanta, es un ambiente muy padre, sí. Sí, muy divertido todo. Eso, muy bien. Pues, eh... Los veo próximamente. Ya no hubo tiempo para ti, mi querido Alan. Perfecto. Bien. Estás bien nervioso. No te preocupes. No pasaste, Alan. ¡Ay! Pásenle unos trapitos para las axilas de Alan. Continuamos en el mejor programa matutino. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, perdón. Continuamos. Un partido. zelos locales. Loоб. Loob. Loob. Me encanta.